Hola y bienvenidos a GSC Today. Hoy vamos a ver los eventos de nuestra Conferencia de los Estados del Golfo, territorio donde estamos comprometidos a llevar el Evangelio a todas partes. Así que comencemos. Las iglesias del territorio de los Estados del Golfo continúan creciendo. Dos grupos cambiaron el estatus para Compañía y con la ayuda de Dios muy pronto se convertirán en una iglesia organizada. El sábado 14 de enero, el grupo de Pong Toc Toc en Mississippi recibió el certificado de Compañía. Hoy es un día de fiesta, nuestra iglesia está cambiando de estatus. Es simplemente cambiar de una posición a otra para continuar sirviendo al Señor. El cambio de estatus para mí representa un compromiso para poder predicar el Evangelio en tiempo y fuera de tiempo. Creo que solo así, empujándonos más adelante, podemos hacer que no solamente crecer espiritualmente, sino también en número. Y el sábado 21 de enero fue el grupo de Panama City, Florida. Estoy muy emocionado porque no solamente seguimos como grupo, sino ahora pasamos a ser compañía. Y si es la voluntad de Dios, porque yo sé que es así, y en un futuro será una iglesia. Esta mañana estamos contentos porque aquí en la ciudad de Panama City, en Florida, uno de nuestros grupos, que ha iniciado con mucho esfuerzo y gran dedicación, hoy están llegando a ser una compañía organizada. 38 personas, entre jóvenes, adultos y niños, son parte de esta compañía, que están creciendo cada día. Están ahora trabajando por conseguir un edificio propio y avanzar para pronto también ser una iglesia organizada. Queremos agradecer a Dios y saludar a nuestros hermanos acá en el Panama City y agradecerles por el trabajo que hacen para que el Evangelio de Cristo llegue a cada persona en esta ciudad. Del 15 al 17 de enero, todos los pastores de la Conferencia del Golfo se reunieron en el Campamento Alamisco. Este evento fue organizado por el Departamento Ministerial de la Conferencia, con el fin de capacitar, motivar e inspirar a todos los pastores para este nuevo año 2023. Ha sido un evento sumamente reconfortador, inspirador. Hemos aprendido a cómo nosotros ser líderes que guían a otros líderes, que motivan a otros líderes, que inspiran a otros líderes. Porque como pastores hemos sido llamados a eso. Estoy muy feliz de haber participado en este encuentro espiritual de pastores, porque aprendimos a cómo ser mejores líderes para servir a la iglesia, a nosotros mismos también. Este tipo de reuniones ministeriales es importante, porque nuestros pastores no solamente están en el campo atendiendo a los demás, sino que ellos necesitan ser atendidos. Y es que el Espíritu Santo ha descendido sobre sus pastores, el presidente y todo el personal de la conferencia. Algo está pasando. Y el Espíritu Santo ha descendido sobre la membresía. La obra está explotando. Con mis ojos estoy viendo la gloria de Jehová aquí. Bendito sea Dios. Esta conferencia de Gulf States está siendo bendecida. Ahora es el momento de preparar nuestros calendarios para los próximos eventos. Queremos invitar a todos los matrimonios al encuentro de pareja en San Destin, Florida. Del 10 al 12 de febrero estamos preparando un fin de semana lleno de bendiciones para los matrimonios. Roger y Katherine Hernández son los invitados especiales y con la participación musical de Yamaira Núñez. Del 22 al 26 de marzo, la Federación de Jóvenes Adventistas está organizando el FEHA Trail, con el propósito de tener una experiencia social y espiritual. El viaje comenzará en Movil, Alabama, pasará por Miami y con destino a nada más y nada menos que aquí West Florida. Los cupos son limitados. Solamente son 56 cupos. Así que joven mayor de 18 años, apúntate ya. Para más información, regístrate con tu presidente de Club Distrital. Queremos recordarles desde ahora las fechas del próximo campamento hispano de nuestra conferencia. Del 19 al 21 de mayo en la Academia de Bass en Mississippi. Los temas estarán a cargo por el orador internacional Joel Flores, desde Nuevo Tiempo en Brasil. Puedes encontrar más información sobre todos los eventos de nuestra conferencia en el sitio web gscsda.org. Fue un gusto tenerte con nosotros en la edición de enero de GSC Today. Nos vemos el próximo mes y recuerda hermano, una iglesia activa es una iglesia viva. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!